Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Antes de empezar, ¿alguien lo puede grabar? ¿La hay un tío? ¿Alguien lo puede grabar o no? Yo la puedo grabar si querés, Mariela. Por favor, sí, es que algunos me hablaron y para ver si lo pudiera grabar, más que todo por eso. Ya, saben ustedes que su segundo parcial es de ingeniería del proyecto y tamaño y localización, ¿no ve? Entonces, prácticamente el segundo parcial también es metadamente teoría, así que vamos a empezar, vamos a resolver los modelos. Yo coleccioné, o bueno, aquí los tengo, de los últimos tres semestres, los exámenes finales, porque ahí entró preguntas tanto del primer parcial como final. Ustedes saben que anteriores semestres solo había dos exámenes. En este semestre, la recuperación son dos parciales y un final. Ahora, lo que yo hice aquí fue, por ejemplo, de este modelo, que fue el del anterior semestre, lo que está resaltado son las preguntas que podrían entrar, el paso segundo parcial, porque los otros son del primer parcial, así que ¿para qué tocarlo, no ve? Bueno, entonces, vamos a empezar por esta pregunta que dice, ¿qué consideraciones debe ser objeto de análisis para definirse una determinada industria debe ser localizada próxima a las fuentes de materia prima o si, por el contrario, debe ubicarse cerca de su mercado? A ver, vamos a admitir antes. La respuesta sería esto de acá. Según lo que yo sé y también investigaciones, ¿no ve? Yo pondría esto en esta pregunta porque no es tanto del hecho de que, pucha, saco de su PDF del ingeniero y respondo porque es como que un tema más de análisis. Entonces, aquí, las consideraciones que deben ser objeto de análisis para definir si una determinada industria debe ser localizada próxima a las fuentes de materia prima, son las industrias donde supone la disminución del precio de un producto o servicio, de los costes del transporte. Este factor es importante sobre todo en las industrias de base, por ejemplo, en la cantidad de materia prima. Y bueno, en este tipo de industrias, lo que más resaltaría son las industrias extractivas, que sería la minera y sector de hidrocarburos, hiderurgia e industria. Este tipo de industrias son las que necesitan o las que deberían de estar localizadas, o sea, próximas a las fuentes de materia prima, o sea, cerca de su mercado de materia prima. Eso. Entonces, las otras industrias que son más conocidas como perecederos, son los textiles, químicas, calzados o los alimentos, son las empresas que pueden ubicarse cerca de su mercado y son las que producen bienes de consumo como también conocidos los productos perecederos. Esa sería la respuesta a esta pregunta. Ya ustedes pueden ver la manera de ampliarlo, esta respuesta, pero sería de esta manera, de lo que yo podría decir, porque prácticamente esta pregunta, en tres modelos, lo pregunta de una manera diferente. En este modelo lo está enfatizando de esta manera. Ahora, en este modelo, que es el tipo B, solo la pregunta 4 vendría a corresponder a lo que es al segundo parcial, lo que es ingeniería del proyecto y tamaño y localización. Aquí su pregunta fue del ingeniero. ¿Qué importancia tiene establecer la localización óptima de un proyecto de inversión? Aquí la respuesta. La importancia de establecer la localización óptima de un proyecto de inversión es la que nos permitirá contribuir al logro de una mayor tasa de rentabilidad. Sobre el capital o obtener el costo mínimo unitario. Entonces, aquí lo más importante, lo puse en negrita para que ustedes lo puedan ver. No se preocupen que este documento lo voy a pasar al grupo, pero como es teoría, así que me tomé la libertad de escribirlo. Así que, para que también lo tengan, ¿no ve? Lo más importante aquí, lo que yo considero es el costo de materia prima, insumos, disponibilidad y precio de los terrenos. Cercanías al mercado de los productos y materias primas. Planes y estrategias de desarrollo industrial, medios y costo de transporte y clima. Esos son los, lo más importante. Ya luego es como que, sí, una explicación más amplia para la pregunta que nos está realizando sobre establecer la localización óptima de un proyecto de inversión. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué significa el término tamaño económico y qué relación tiene con la tecnología? Aquí nos dice que su relación, a ver, el significado del tamaño mínimo económico y su relación que tiene con la tecnología es el nivel mínimo de operación con la que la tecnología o maquinaria y equipos de producción trabajan para mantener los costos de producción. Es decir, que si los recursos financieros son menores que la inversión de la planta de tamaño mínimo, sería imposible realizar el proyecto. Si los recursos económicos propios y ajenos permiten escoger entre varios tamaños, entre los que hay una gran diferencia de costos y rendimiento económico para producciones similares, se escogerá aquel tamaño de menores costos y mayor rendimiento de capital. Si existe flexibilidad en la instalación de la planta, es decir, si los equipos y la tecnología lo permiten, que pueden considerar la inversión por etapas. Entonces, esa sería la respuesta para la pregunta que nos está realizando sobre el tamaño mínimo económico, que en el PDF está un poquito más, de una manera diferente la explicación, pero esta sería la respuesta. Así espero que lo puedan entender y si tienen preguntas al respecto me dicen. De hecho, esta parte de aquí nos está explicando en la parte de documento lo que es tamaño y localización. Ahí hay algo de teoría. Ahora, este modelo es del semestre 1 del 2021. Como dije anteriormente, lo resaltado es lo que yo considero que les podría preguntar el ingeniero. Ya lo otro no lo puse en el documento por el hecho de que corresponde al primer parcial. Entonces, no vamos a perder el tiempo respondiendo a esto si es que, o sea, no va a entrar, ¿no ve? Entonces, aquí nos dice, argumenta cuán importante es la selección de propuestas de los proveedores de equipamiento para un proyecto de inversión. Y aquí está la respuesta. El análisis de propuestas suele ser complejo, pues no se trata de escoger solo lo más barato, sino lo más económico en el balance general. Además, se analiza las garantías de los proveedores. Una parte importante que sería aquí, las técnicas de los equipos para preparar las especificaciones para licitar y obtener propuestas. Para esto se precisa personal muy especializado. Entonces, aquí un poco más de teoría y la explicación. Pasemos a la siguiente pregunta. Aquí nos pide ejemplos. Esta pregunta es parecida a esta de acá. No, esta. Lo que les explicaba. Solo que lo realiza de otra manera. No sé si se lo ven de la misma manera que yo, pero es prácticamente casi la misma, así que, pero nos pide con ejemplos, así nombrarlos, digamos. Aquí nos dice, cite los ejemplos de industrias que deben ser localizadas cerca de su mercado. Y tres, cuya ubicación sea en las proximidades de sus fuentes de materia prima. Argumenta sus respuestas. Yo, en mi caso, en mi caso, en mi caso, espero que les sirva también. Entre este tipo de industrias que deben ser localizadas cerca de su mercado, podemos clasificar las textiles, químicas y los calzados, y en general todas aquellas que producen bienes de consumo. En cambio, las industrias cuya ubicación sea en las proximidades de sus fuentes de materia prima, podemos clasificarlas en extractivas, como lo había dicho anteriormente, que son los mineros y el sector de hidrocarburos, siderugia e industria, porque son más industrias pesadas, ¿no es? Este tipo de industria supone la disminución del precio de un producto o un servicio de los costos de transporte. Este factor es importante, sobre todo en las industrias de base que consumen gran cantidad de materia prima de gran volumen, con lo cual, con lo que su transporte suele ser difícil y costoso. Ahora vamos con la tercera pregunta. Expliquen qué consiste y para qué se utiliza el método del ángel. Aquí puse que es un modelo para determinar la capacidad óptima de producción. Esto lo tienen en el texto de tamaño y localización, que está de la misma manera explicado, pero aquí, más que todo, a esta parte quería llegar, por si tenían dudas, el tema del costo total, porque trabaja con fórmulas y el ingeniero es un poquito exigente con el tema de que lo pongan con fórmulas y que esté explicado y que se entienda. Entonces, aquí decía que el método del ángel o el modelo del ángel sirve para determinar la capacidad óptima de producción de una nueva planta, basada en la hipótesis real de que existe una relación funcional entre la inversión y la capacidad de producción del proyecto. Si existe una función que relacione la inversión inicial, que lo maneja de esta manera, con los costos de producción, al decir costos de producción se refiere a este de acá, al C, lo maneja de esa manera. Esto mostrará que un alto costo de operación está asociado con una inversión inicial baja y viceversa. Esto se debe a que el mayor uso de un factor permite una menor inversión a otro factor. A ver, de acuerdo con el modelo, hay que analizar alternativas de combinaciones de inversión, costos de producción, de manera que el costo total sea mínimo. Entonces, para ello, como los costos se dan en el futuro y la inversión inicial en el presente, es necesario recordar el valor del dinero en el tiempo y descontar todos los costos futuros para hacer la comparación. La expresión se lo maneja de esta manera, que el costo total es igual a la inversión inicial por los costos de producción más la somatoria de los costos de producción, dividido entre uno más la tasa de descuento, dividido entre, bueno, elevado por los periodos considerados en el análisis. Así que esto, esa fórmula, por favor, ténganlo en cuenta, y aquí está el de las variables y su significado. Así que esa sería la respuesta del método de la... Es un poco largo, pero ese sería el concreto. Ahora pasemos a este modelo del tipo B, que es del semestre 1 de 2021. En esta pregunta dice, explica las razones por las que el análisis de alternativas tecnológicas de proyectos de inversión se opta por aquella alternativa que resulta en mayor rentabilidad. Aquí tenemos... Aquí decimos que se opta por la alternativa de mayor rentabilidad. Esta, por su parte, da mayor beneficio a la empresa y también disminuye sus costos. Se escoge la mejor rentabilidad porque esta se basa en la recuperación de la inversión y el efecto de capital. Esta recuperación de la inversión se prorratea en partes iguales durante los periodos de subida útil. Se determina de la siguiente manera. Aquí decimos que el RI es el valor proporcionado, que es igual a la inversión inicial menos los valores de desecho dividido entre los periodos de la inversión. Eso sería lo que es las razones por las que el análisis de alternativas tecnológicas de proyectos de inversión, o sea, escoge el de mayor rentabilidad. Esa sería la respuesta. Ahora, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué importancia tiene establecer la localización óptima de un proyecto de inversión? Aquí decimos que es importante establecer la localización óptima de un proyecto de inversión. Se debe tener en cuenta la localización óptima. Contribuye al logro de una mayor tasa de rentabilidad sobre el capital y de esa manera obtener el costo mínimo unitario para lograr esto. Se tienen distintos métodos. Por el método cualitativo por puntos, que busca asignar puntos o factores relevantes ponderado, cada factor de acuerdo a su importancia. Otros factores a considerar son el costo del transporte y en general de materia prima e insumos, infraestructura disponible, medios y costos de transporte y el tiempo de demora desde la fábrica hasta los consumidores finales. Y aquí hay un ejemplo. Luego pasamos a la siguiente pregunta que nos dice, explique si hay diferencias entre un agente de ventas y un intermediario. Aquí. Esa es la respuesta. No sé por qué aquí dice C. Me había de decir, ok. Decimos que ninguna empresa está capacitada para vender directamente al productor final. Por eso mismo existen los intermediarios que son las empresas o negocios encargados para transferir el producto de la fábrica al consumidor final para darle el beneficio de tiempo y lugar. Existen dos tipos de intermediarios que son los comerciantes y agentes. Los agentes solo sirven de contacto entre el productor y el vendedor. Entre el productor y el consumidor final puede haber varios intermediarios, entre ellos los agentes. Luego pasamos a este modelo. Entonces, estamos en el final. No sé si lo tienen, este modelo, o lo han visto. Pero las cinco preguntas que han realizado aquí, en este semestre de ingenieros, todas corresponden al primer parcial, que sería estudio de mercado y el tema de proyecto, definiciones y todas esas cosas. Así que, aquí no tenemos ninguna pregunta que corresponda al segundo parcial. En el tipo B, sí, tenemos una, que es, explique los factores que determinan si una determinada industria se debe localizar cerca de su mercado o en su defecto próxima a las fuentes de su materia prima. Esta pregunta es la misma que está, por eso como que no le puse... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que está, que está pregunta. Y luego el de tamaño mínimo óptimo, también es la última pregunta de esos modelos. Eso sería los tres, o sea, los tres exámenes finales de los últimos tres semestres. Tanto modelo A como B. No sé si lo han visto de la misma manera que yo, pero es lo más importante para su segundo parcial. Por eso no lo quise hacer las otras, porque corresponden al primer parcial y para el final lo hacemos. Pero este sería lo más resaltante. Pero si tienen más modelos, me lo pueden pasar y así lo podemos hacer igual. Pero yo tenía eso, de los últimos tres semestres. ¿Todo bien, Mariela? ¿Todo bien, Mariela? ¿Todo bien? Espero que les haya ayudado. ¿Todo bien, Mariela? No, bien, gracias. Muchas gracias. De responder y buscar los exámenes. ¿Cómo? Gracias por darte el tiempo de buscar los exámenes y responderlos. Ah, ya, ya. No hay de qué. Es que ustedes saben que esta materia es teoría, así que por eso también como... Así hay ayudantías, no la hay, digo, es teoría, ¿no ve? Entonces lo que pude hacer fue coleccionar, así o buscar los modelos de exámenes y tratar de resolverlos. Y bueno, lo que quizás les pregunte, digamos, porque han visto que puede repetir. ¿Cómo les está yendo con el tema de su proyecto? ¿Todo bien, Mariela? Qué bien. Hay dos grupos que no les he podido responder y van a disculpar, pero he estado sin tiempo. Bueno, al comentarles que el examen el día viernes va a ser en el aula 51, el matadero, ya está el aula. Mariela, ¿será a las seis cuartos? ¿Seis o las...? Bueno, depende de ustedes, pero yo lo reservé el aula desde las seis. Ya. Un poco tarde, ¿no? ¿Lo puede subir el documento donde avanzó el ingeniero, por favor? Lo que pasa es que lo perdió el documento. ¿O alguien lo puede subir a Rupa? Lo pasé en PDF ayer, si no me equivoco. Lo que entraría es un segundo parcial, que es ingeniería del proyecto y tamaño y localización. Ah, bueno, bueno, gracias. Sí. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta más. Mariela, este documento que explicaste, ¿será que lo puede subir a Rupa, por favor? Lo acabo de pasar. ¿No les llegó? Según yo ya lo pasé. Ahorita lo acabo de pasar. Ya llegó ya. Sí, ese sería, y espero que les sirva de verdad. No sé si tienen alguna otra pregunta, porque, bueno, sí la identidad ha sido corta, pero ustedes saben que es teoría. Hay que estudiar bastante. No hay muchos ejercicios. Bueno, prácticamente no hay ninguno. ¿Ustedes han encontrado alguno que sea práctica en algún modelo? Yo no encontré. Me pasaron uno, Mariela. ¿Me lo pasas por FIS? Ya vi. Sí. Y ahí lo podemos ver. Ah, es el de tamaño y localización, ¿no ves? El último ejemplo del ingeniero de su documento. Sí, ese. Ah, ya, ya. No, creo que es de ingeniería del proyecto. No, no veo de localización. Ah, sí, de ingeniería del proyecto, eh. Ahorita lo tengo. Sobre rentabilidad. Se está preguntando. ¿Qué es esto? Lo quieren hacer, aunque no lo he preparado, ese documento. ¿Olís? ¿Olís? Sí, si la entendés, nos puedes explicar o si no, no lo puedes enviar, porque hay unos valores que no se saben de dónde salen. Así es, estoy viendo. Yo lo hago y también como que si tengo dudas mejor le pregunto al ingeniero por qué es permitido eso. No sé si a ustedes le responde algo, no le he hablado por privado al ingeniero. O nadie. No responde. Exacto. Eso resuelto. Ya, gracias Mariela. Ya. Eso sería uno. Entonces yo creo que terminamos aquí. Como ven ustedes, las teorías. Gracias. Gracias Mariela. Gracias.